Oye, Rasputia, ¿y los precios? ¿Entre cuánto rondan de los servicios que ofrecen en los lugares que tú hay trabajado? Ya mira, los servicios de nosotras son masajes de relajación más descontracturante y ellos tienen un valor de 30.000 pesos. Y si es que la persona, bueno, hombre o mujer, requiere de otros servicios adicionales que vienen siendo estimulación manual, oral, o sexo, puede ser anal también, o fetiche, eso los va cobrando dependiendo de la persona. ¿Cómo se hace el sexo anal? Si ustedes son puras mujeres, ¿tienen consoladores? Sí, pues se hace cambio de roles. Ocupan uno esos cinturones, los arreglos. Claro, eso mismo. Y hay viejos, aunque uno no lo crea, a los viejos les encanta que les den duro por ahí. Sí, es que, bueno, dicen que todas las... ¿Y dónde los viejos lo eligen? El punto G. Sí, pues, sí, el punto G. Sí, pues es que a veces la raya, no sé, por lo que cuentan ellas, están ahí corriéndole en la paja, ¿dechai? Y el hueón te pide prostático, por favor, un prostático. Entonces la hueona le mete el dedo en el culo y le dice, ¿tiene algo más grueso? Y ahí cuando empiezan a jugar el cambio de roles. Es verdad. Y ella le cobra tiempo, aparte. Él ve si es que es con guante, sin guante, o con el cinturón, o con los cinturones. ¡Guau! 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 ¿Qué es lo más asqueroso que le ha tocado ver? Así como, no sé, que venga un hueón que no se baña en una semana, ese tipo de cosas. Mira, por ejemplo, lo más asqueroso que a mí me ha tocado evidenciar ha sido cuando estoy haciendo un masaje con tutu de relajación o un descontracturante, es acá o piñen. Con las cremas que yo ocupo, literal piñen. Es asqueroso. Porque al final yo, los masajes, normalmente yo lo hago sin guante. Entonces quedo lleno de piñen en las manos, pues es terrible, ¿cachai? Porque tú les preguntas cuando llegan bien bañaditos o se quiere duchar, no, si vengo limpiecito, pero es mentira, no se resfriegan. Esa es la cuestión. Entonces la crema que uno ocupa te quita todo, todos los restos, ¿cachai? Entonces, vean, que hay lleno de pura caca en las manos. ¡Guau! ¿Hay malos olores? Sí, olor a poto. Oye. Olor a poto. Sobre todo cuando te piden masajes. De cachete, ¿cachai? Cuando le duele los glúteos. Ahí uno empieza ahí a masajear y te emana el olor. Por eso yo ocupo dos mascarillas porque es terrible y dejan la pieza pero es hondísima. A puro olor a caca. A eso le hay que recomendarles lavarse el poto. ¡Ay, sí! O venir bañado, por último bañarse. Si uno igual le ofrece la ducha con agua calentita, todas las limpias, pero ellos son los que te dicen, no, si vengo bañado o vengo de trabajar en la oficina. ¿Qué olor voy a tener? ¿Cachai? Pero deberían bañarse. Eso yo creo que hoy en día le pasa mucho a gente por el tema de que como en Chile no está la, 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 ¿cómo se llama esto de ocupar bidet y cosas así? Yo creo que por eso que han pasado a poco todas, volviendo al directo. No, es que igual de venir como vagabundo igual, ¿o no? Sí, hay huevones vagabundos. Pero ¿sabéis qué? Mira, independientemente que sean vagabundos, nos gusta atenderlos porque son los hueones que más plata tienen los vagabundos. ¿En serio? Siempre te están hablando los hueones cochinos, ¿cachai? Y tú decís, puta la hueá, este hueón es terrible, podrío, pero me traje plata semanalmente. Entonces lo tenés que saber atender. ¿Hay gente que se permite ir a sus lugares? ¿A los pasajes? No, entendí la pregunta que no. ¿Que se repita onda que vaya con frecuencia? Sí, sí, don Garra paciente. Y lo más que le debe tener algún sobrenombre, ¿o no? ¿Por qué se llama don Garra? Puta, porque tiene las mansas garras, pues, hueón y negras, pues, y casi que las tiene dobladitas. ¡No, no! Y yo le digo a mi amigo, igual no soy capaz de decirle, oye, ¿por qué no se corta las garras? Y no entendemos cómo crees que le quedan las zapatillas, pues, hueón. ¿Te usas como dos a llamar? Yo creo. Yo creo, si te juro, tiene las mansas garras. ¿Y cómo clasifican ustedes a los clientes? O sea, anda, no sé, pues, llega uno y puta, es de hondo. O llega otro y anda cochino. Ya, mira, por ejemplo, tenemos clasificados los que son limpiecitos, les ponemos dos limpios, el otro don Garra, están los vaginúos, ahí los hueones que se llaman. Vaginúo. Vaginúo se llama un viejo hueón que tiene gomón. Entonces, que cuando tú le decís que te acuestes de guata, como es tan gordo, se le forma una guata en el poto. Es como que tuviera una vagina en la raja. Es un poto caído, así, tal cual como las viejas, que se le forma una guatita abajo, ¿cachai? Por eso se llama vaginúo. El vaginúo, eh. También tenemos otros que se llaman los cagados, ¿cachai? Ponemos un hueón cagado. Claro, el pasado a raza, el hueón lunático, el enfermo, el violento también, si clasificamos a todos, a los que llaman y bloquean. ¿Hay algún hueón que sea así como que dure mucho en el acto sexual? Así como que ya la loca termina. Duro de matar. Ya. Terminé. Duro de matar es bueno, la tienden nunca. A menos que mi hijo se hace tan cagada de plata y justo hable duro de matar. Ya, hueón, la tiende igual. ¿Por qué te huele vos a sacar buena plata? Si quieren rechazar a uno que no la tienden, no la tienden. No, decimos que no tenemos hora. Es que hay hueones que realmente son demasiado hiriendos, pero muy asquerosos. Que es un trámite. Ni siquiera con el isoforte sale el olor. Lo juro. Igual deben haber hueones que la hacen cortita. Así como que, no sé, vos los... Sí, el rapidito. El rapidito. El rapidito, eso sí. La chiquilla la tiende al tiro. Oye, en el rapidito. Ah, no, así con este hueón. Cinco minutos y chavo. Hasta luego. Se lo pelean. Claro, ese hueón le sacan cualquier plata. Es plata fácil, dicen. Sí. Demasiado. Sí. Y venga siempre. Y todos como él. Y también hay, por lo que me han contado, hay una experiencia pero súper cuática que fue una vez un gallo que se hizo la vasectomía, ¿cachai? Entonces, la chiquilla la atendió sin saber que tenía, que se había operado. Y resulta que el gallo le pide una estimulación y ella está ahí, metale, haciendo la maniobra. Y le dice, caballero, ¿a qué hora se va usted? Yo ya me fui hace rato. Es que yo me paso acá, policía, me tengo que ir para acá. Tengo que atender a la gente. No, 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 después. One is there, you do later. Y el viejo le dice, oye, sí, ya me fui hace rato. Pero ¿cómo? Y le dice ella, pero ¿cómo si no sale nada? No, es que yo no voto. No voto nada. Pero los de vasectomía, ¿cómo está? No votan nada, literal. ¿En serio? Es como que le hace así, ¡pum! ¿Cachai? Él siente que acaba, pero no se ve, no se nota que acabó. ¿Pero y después no se le baja? Se le baja, pero el viejo seguía ahí, ¡guau! ¡Pura, otra dura de matar! Entonces, el otro se estaba muriéndome, encima dijo, le cobré 15 lucas por mejor, ¡guau! Este culiao me dejó ahí todo el rato. Oye, y hay algunos que se lo pedieron, han dado como que muy guapos y... No, es que en realidad la chica que trabaja ahí no la trae nadie, ¿cachai? Está súper enamorada de mi esposo, pero lo único que la trae es por las lucas. Y de hecho, los hueones más guapos que hay son los duros de matar. Los vagabundos se lo auxilian. Oye, y para la gente que está empezando, o gente que en verdad se quiere meter a ese trabajo, ¿algún consejo para ellos? El consejo que les digo es que tienen que tener cuero de chancho y ponerse más de tres mascarillas. Porque todos los hueones que vienen son el dios de vagabundo. Así que no crean, no crean que van a atender a Brad Pitt. Imagínate que llegan hasta hueones que son... Claro, y vos decís, oye, el manzomino, hueón, pero es asquerosísimo. Demasiado dios, ¿no? Oye, ¿y ustedes han hecho negocios con los calzones? Porque en Asia se ve que venden calzones usados en máquinas vendedoras y toda la hueá. ¿Se les ha ocurrido hacer esa hueá? Sí, sí, la chiquilla que trabaja ahí compra los calzones en May. Compra las bolsinas. ¿Qué victoria? Compra tanguita. No, victoria sí que es una alpargata. Compra las tanguitas y compra las carpas de circo, hueón. Aunque tú no creas, las carpas de circo son las que más se venden. Y es el apellido del cliente. Le dice, oiga, ¿sabes qué, Juanita? Necesito que se ponga una carpita, un calzón grande, pero que me lo ocupe una semana completa haciendo deporte, haciendo aseo, haciendo cualquier tipo de actividad, pero que esté de hondo. Lo más de hondo posible. Y las minas se hacen hasta un barquito con el calzón. La otra le dice, oye, cuesta en el calzón para viondarlo más. No, bueno, no te vayan como en una semana, porque la cuesta viene. Así es, weón. Pasaba zorra. Y le cobran 15, 20 mil pesos, pero si es que el gallo lo quiere cagado, literal, con caca o con regla, son 50 mil, por un calzón. ¡Guau! ¡Qué guay! Y el calzón se envía por Chile Express, se envía a Brestar, en una bolsa de ciclo. Igual si tenías hartos clientes que te pidan como para una fecha específica, te coloca ahí hartos calzones, ¿o no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No, tú no sé, porque te dices que lo ocupé una semana entera. ¿Qué pasa ahí? Ah, yo, por ejemplo, si un cliente, no sé, hartos clientes se juntan y te pidan un calzón, vamos intercambiando, si yo igual apoyo, yo pongo un calzón. Pero tenés que pasar unas cinco luquitas. Sí, sí, apoyamos la causa de las cabras que hacen eso. Oye, ¿y tú te sentís cómoda trabajando en lo que trabajas? De principio no me sentía cómoda porque algo nuevo, sentir mal olor, sentir a los gallos, en su pesadez, porque hay algunos que son súper ególatras, hay otros que son muy amorosos, que tan cariñosos que son, que es como súper extraño para mí, ¿cachai? Pero después los vi por la plata y dije, si yo puedo hacer mi masaje bien y mis amigas me siguen con los otros adicionales, yo voy a ganar plata. Y entonces gano más plata que siendo, ponte tú, trabajando, no sé, en recursos humanos o haciendo cualquier tipo de cosa, ¿cachai? Entonces se gana bien, así es el tema. Últimamente ha estado muy mal la clientela, la clientela, por el tema de la pandemia, pero aún así igual hemos tirado para arriba, pero antes, imagínate antes de pandemia, cuando estaba el estallido social, que llenaba, habían cabras que atendían, 10, 11 hueones, ¿cachai? y imagínate la cabra que trabaja haciendo ese tipo de cosas, la nada, pero mucha plata, demasiada plata. Entonces ahora lo más podía atender entre una o dos personas y ya te va ahí con buenos billetes para la casa. Sí, espático. Oye, espático este rubro. Oye, Rasputia, muchas gracias por la conversa, nos cagamos en la risa contigo, en la experiencia, es un mundo completamente nuevo. Aprendimos también a ver su trabajo y cuerpo. Sí. ¿Sabes lo que se mueve eso? Sí, fue algo completamente desconocido para nosotros, así que bacán, gracias por contarnos lo que nos contaste. Espero que te hayas sentido muy cómoda. Gracias a ustedes por la invitación, sí, me sentí bastante cómoda. Quería hablar, no lo tenía aquí a cobertar. Claro. Y ya, chico. Un besito. Que salgan un buen día. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias por el compartir con nosotros.